Desde que apareció Black Goku, en los últimos capítulos de Dragon Ball Super, los fans han estado tratando de averiguar, quien es este ser en concreto, y las hipótesis van desde una versión, alternativa y antigua de Goten, a un posible dios de la destrucción, llegado de otro universo. Existen varias razones, para pensar que Black Goku, podría ser un dios de la destrucción, o por lo menos un supremo Kaiosama. Esto es debido a que sabemos, que originalmente había 18 universos, y ahora solo hay 12. Esto nos deja con 6 universos destruidos, de los que podría formar parte Black Goku. Además, el pendiente Potala, no está ahí por casualidad. Por otro lado, Black Goku, habla de forma despectiva, hacia los Saiyajin, cuando se enfrenta a Trunks del futuro. Así que mientras que Black Goku, puede parecerse a Goku, parece muy poco probable, que Black sea un Saiyan. Aunque también, la nueva información filtrada, hace pensar que este nuevo villano, es por lo menos, en parte un Kaioshin. En un póster filtrado, del anime, dice que Bills, y Whis, notan que Black está usando un anillo del tiempo, y mencionan que solo los Kaioshins, pueden usarlo. Además, también está usando un arcillo, de los supremos Kaiosamas, que sirve para hacer la fusión de cuerpos. Todo esto, hace suponer que Black Goku, está muy relacionado con los supremos Kaioshama. Probablemente, Black es un supremo Kaioshama, o es resultado de una fusión, entre un Kaioshin, y otra persona, o tal vez algún dios. O como algunos fans están especulando, Black, fue creado por un Kaioshin, y probablemente ese sea Zamasu, el otro personaje misterioso. Lo que parece claro, es que esta nueva trama de Trunks del futuro, introducirá importantes cambios, dentro de Dragon Ball. Y está claro que Black Goku, no es quien parece ser desde un primer momento, tampoco tiene pinta de que sea una especie de Goten, lo más probable, es que su origen, esté más lejos de lo que pensamos. Comenta cuál es tu teoría sobre el origen de Black. Si no te quieres perder, de ningún capítulo de esta increíble serie, en mi página de Facebook, los estaré publicando semana a semana, con subtítulos en español.